¡Vámonos! La viña, la viña, ya está aquí, con un tipo menudito, con un tango chiquitito, todo, todo pequeñito, pero grande, grande, grande el corazón. Corazón, con el aire calentero, aquí están estos piñeros, que tanto, tanto crecieron, que llegaron y escogieron del tirón. Del tirón, a través no nos extrañen, porque nos hacemos grandes cuando llega el carnaval, que se haga cierto las penas, que se coja la miseria y que cae la libertad. Se agigante la alegría, vamos por la tierra mía, a reír y a disfrutar. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, y con agujeta vamos a terminar. Como soy tan chiquitito, y tengo tan foca voz, como no me pongan pie, no me escuchan y me pon... Quisiera ser tan alto como la luna, ay, ay, como la luna, como la luna, pa' decirle a San Pedro que no llueva más, ay, ay. Que no llueva más, que no llueva más, y que suene nuestro canto, otro año por tocair, que aquí llega la viña cantando, ay, por carnavales, ay, por carnavales. La viña, la viña, la viña, la viña, ya está aquí. La viña, la viña. La viña, 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 la ¡Gracias! 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 Guardan con un secreto sus sentimientos, sus sentimientos Que siempre están dispuestos a robar Aunque a veces la pena la lleven dentro, la lleven dentro Un abrazo sincero, el niño que los cuida Pueden hacer a su muñeco toda la vida Que nunca se deben abandonar y quíralo en un rincón El que piense que los muñecos no sienten nada Que son figuras inanimadas, el que no tiene imaginación Un muñeco con un chiquillo como se entiende y habla con él Porque no se puede nunca conversar Ni tener una amistad, es como una mecañeta Las espadas, las pistolas y el cañón Que son, que son, para juzgar a la guerra El muñeco que le hace sin razón Olvidado en el plantero Va diciendo compañero, mírame Nunca te olvides de mí Que tú sabes que te quiero Vuelva a darme la vida con tu ilusión A mí no me parta el corazón Te quiero que estemos juntos y separándolos Voy a buscarlo, si no me muero, si no me muero A mí no me parta el corazón Y ya no me parta el corazón ¡No me parta el corazón! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Les gustan las procesiones, las trompetas y los tambores, se disfrazan en carnaval y en el cádiz pa' qué contar. De la artillería ya se jubiló, y que a los negronarios se han enamorado de la ilusión, pero por los cuernos no contaba él, grita a los cuatro vientos como la coja se va a joer. Y ha cambiado el batón por una granada y una copeta, y ahora va por la calle como los locos buscando a Peppa. ¡Pero chichibolo, qué bonito es! ¡Chiqui chiquitito, chiqui chichibolo! Somos menuditos, menuditos somos, como somos pequeñitos, solo nos gusta jugar. ¡Chiqui chiquitito, chiqui chichibolo! Somos menuditos, menuditos somos, como somos pequeñitos, como somos pequeñitos, como somos pequeñitos. He visto muchas furetas, con el rollo de la dieta, todos los días aquí y allá, porque quieren adelgazar. Manderos del playa al campo del sur, andando por el paseo porque son buenos para la salud. Se comen del brazo pa' poder charlar, sudan la gota gorda pero no paran de criticar. Llegan reventaditas dando saltitos como la rana, y traen el chumino como el fogón de la mariana. ¡Chiqui chiquitito, chiqui chichibolo! Somos menuditos, menuditos somos, como somos pequeñitos, solo nos gusta jugar. ¡Chiqui chiquitito, chiqui chichibolo! Somos menuditos, menuditos a mano, un poco el piquito, el coro chichibolo. ¡Chiqui chiquitito, chiquitito, chiquitito! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! 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 No, no!